Quisiera ser el dueño de tus sentimientos El que aparezca entre tus sueños El que te erice hasta la piel Quisiera ser el que te encienda los deseos De despegar los pies del suelo En medio del anochecer Déjame ser el que tú esperas cada día El que te cumpla lo que tiras El que siempre te pueda entender Déjame ser la sombra de tu vida Para que la mía tenga una razón Déjame ser tu sombra hasta la muerte Déjame quererte con todo este amor Déjame darte este amor tan grande Que ya no cabe aquí en mi corazón Déjame ser el que te espere cada día Por una nueva fantasía Para volver a amarte otra vez Déjame ser la sombra de tu vida Para que la mía tenga una razón Déjame ser tu sombra hasta la muerte Déjame quererte con todo este amor Déjame ser tu sombra hasta la muerte Déjame ser la sombra de tu vida Para que la mía tenga una razón Déjame ser tu sombra hasta la muerte Déjame quererte con todo este amor Déjame darte este amor tan grande Déjame ser tu sombra hasta la muerte 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 Déjame ser tu sombra hasta la muerte